Nació en la ciudad de Curicó, en la región del Maule, en la zona central de Chile. Vivió en un pequeño pueblo cercano, la huerta de Mataquito, con sus dos padres y sus tías profesoras. A los 11 años falleció su padre, un excarabinero, como él mismo señala, afectado por una meningitis provocada por una carie descuidada. Llegó a Santiago a estudiar al Conservatorio Nacional de Música de la Universidad de Chile, donde formó la banda Los Estéreos y luego Los Son y Acento S. Trabajó en la orquesta permanente del programa sabatino de televisión Sábados Gigantes, conducido por Mario Kreutzberger, Don Francisco. En esos años tomó contacto con el movimiento humanista y participó activamente de él. Allí asumió la doctrina del nuevo humanismo. Creó un personaje para superar sus trancas de relación con el sexo opuesto y dar cabida a su expresión artística, Florcita Motuda, que, según Alarcón, refleja su florecimiento a la vida. En esos años contrajo su primer matrimonio con Sandy, ciudadana boliviana. También cambió legalmente su nombre en esos años a Raúl Florcita Alarcón Rojas. Trabajó como profesor de música en colegios de Santiago. ¡Gracias! ¡Gracias!